La isla de Britania Para cobrarme mi venganza y aplastar la insurrección Legionarios, listos para desembarcar Tierra firme y comida nos esperan Marineros, listos para atragar ¡Centurión! ¡Las cadenas se elevan! ¡Bloquean vuestra entrada! ¡La flota se hará pedazos! ¡Llega a licenciar! ¡Muídate! ¡Muídate! ¡Llega a licenciar! ¡Soltad esas cadenas! ¡Soltad las cadenas! ¡Bloquean vuestra ed열 a la más estrella y porcione! ¡Llega a licenciar! ¡Groquean vuestra educa ¡Llega a licenciar! ¡Llega a licenciar! Lo siento Bueno pues seguimos con Rise, Zone of Rome Otro capítulo más Y hemos cogido como habéis visto en la cinemática Los barcos pero no lo han destruido Así que vamos para adelante Que ganas de matar Un buen juego la verdad Me está gustando bastante Si no cae la torre Nuestra flota será destruida Vale, tiene que caer esa torre El juego está bien No sé, a mí me ha gustado Arría la cadena de puerto Ayuda a tus compañeros romanos Está claro que voy a ayudar a mis compañeros romanos Todos los que se pongan van a morir Pulsa X y triángulo O sea, X y para solventar lo pesado La cadena, la armada romana No me hagas nada al puerto Marga, tira mi espada Ríndete o morga Ahí va x el brazo Ahí va x el brazo ¡No! Pues ya sabemos Hay que rescatar a los supervivientes Pulsa B para escalar flechas, es la mejor opción ante las flechas ¡No, no puedo! ¡No podemos quedarnos! ¡Vamos! ¡Cachas, chicos! ¡Todos juntos! Vamos a mirar los dos, ahora los estoy viendo ¡Pues venga, vamos palante! Sabe los puro! ¡Vamos! Pues venga, vamos palante Me acabo de equivocar Por lo menos me acabo de dar ese botón, pero bueno Me he equivocado, le he dejado una triple a ver si podía No, 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 no. Nada de este, espera ¡Huye mientras puedas! Rescata y defienda a los supervivientes ¡La flota ha sido destruida! ¡La playa está en manos del enemigo! ¡Nuestros hombres se agonizan en el agua! ¡Debemos retroceder! ¡Muerto! ¡Debe de estar muerto! ¡Deberíamos retroceder! ¿Hay punto de reunión? ¡No lo sé! ¿Nadie se esperaba esto? ¡Los auspicios serán buenos! ¡Los auspicios serán buenos! ¡Aguantad hasta que lo diga! ¡Aguantad hasta que lo diga! ¡Calónico! A ver, vamos a bajar esto por aquí A ver, vamos a bajar Mata a los arqueros Adelante Casi estamos en la torre Mata a los arqueros Vamos ahí, típica formación Al ataque Mata a los arqueros Soldados, levantad el contrapeso Subiré para soltar la cadena Parad esa cadena Los arqueros deben de morir Para que no atracen a mis compañeros Mata a los arqueros Mata a los arqueros Mata a los arqueros Mata a los arqueros ¿Has tenido bastantes? ¿Has tenido bastantes? Bloquerad esa cadena, detenedlo Son tres, no de lo grandes Mata a los arqueros Mata a los arqueros Destribadlo Arriba Arriba Por favor, plusieurs arqueros ¡Atención ya! ¡El valiente ve la muerte una vez! ¡El cobarde! ¡Un millar! ¡Ya habéis derramado sangre bárbara! ¡Y habéis visto que también mueren! ¡Vamos! ¡Conmigo! ¡Vamos! Bueno, voy a dejar aquí este episodio, ¿vale? Me habiendo ayudado Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!